Eso es rap para su madre, de que yo están afuera, pero tú eso es de boca, oíte. Me and KG with the knock in the spa, so hot, get shot, mandale a location que te voy a frenar, con la tanga, endemoniada, no me hable de calle, yo no me va a usar. Ni me hable de calle, yo no me va a usar. Cuando se habla del rock, habla que te loco, yo lo aplico, yo no me guiaco, con los colegas, compito, porque esto es un peto, no G a lo fe de mi noro. My whip cuando yo tiro plomo, la choriza es moja cuando yo la sobo, le meto tu huevo y me miro en el sol, me dice son papi cuando la de tono. Me chile sí, materia y pa' llevame a tu coro con todo y casquillo, la 40 con 30, miki con 70, tu caro le hacemos el Trujillo. Yo tengo en los sur, él en to' los condados, ready pa' pagarte el bombillo. Yo siempre estoy chilling, pero si pasan pa' mi bloque seguro me quillo. Te voy a poner directo, acá te mando también la maricuada. Llamen a Sofía, la hermana, que vengan huyendo a apuntarme la lana. En nadie confío, por eso tengo par de cuero como que son panas. Si freno con G se aseguro, tenemos encima cuatro peines de banana. Cuatro peines de banana que tenemos encima, te va a ser uno en reload the clip. No confío en nadie, lo hago yo solo porque todos son pecos, niggas y snee. Yo ando con Jason que flotas. I can tell you the truth, never had that. They be giving me dope, she's driving a boat, popping a molly, she shaking some mo. Esa chorri, una perra, una mala, me la saca y se le eche la cara. Me dice que ella tiene una amiga y las dos así, aunque soy como hermana. Esa chorri, una perra, una mala, me la saca y se le eche la cara. Me dice que ella tiene una amiga y las dos así, aunque soy como hermana. Me and KG with the knock in the spa, too hot, get shot. Manda a location que te voy a frenar, con la ganga, endemoniada. No me hable de calle, you never have a usar. No me hable de calle, you never have a usar. No me hable de calle, you never have a usar. Talk hat, get shot. Si baja manja te lo va a hacer pa' cuas. Get pa, la y pa. Pa, 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 pa. Gracias.